La Manteca La Manteca La Manteca La Manteca Baraja, baraja, baraja ¿Está grabando? Barajando, barajando, barajando ¿Está grabando? Todo el cartero, todo el cartero ¿Qué te quitan? La Manteca, la Manteca Filadelfia, Filadelfia сорadio Adiós Señor, sí ¡SGERTE! ¡Vamos! Repartí cartas, repartí cartas. Repartimos, repartimos, repartimos. Toma. Espérate que a la cabeza me va a tirar de ahí. Mira, a ver si a los clavas. Toma. Esta es la primera, esta es la primera. Mira la cara a la cara que es la primera. Toma, toma. Y yo, ahora tenéis que cruzar. Ahora el cruce, el cruce. Ahora el cruce. ¿Sevillana praibí? Esta es la segunda. Tiene que cruzar a la segunda. No sabéis bailar Sevillana. Ahora el cruce. Ahora el cruce. ¡Fuera! ¡Fuera!